Por primera vez en su vida, el joven y talentoso guitarrista Rodrigo Gómez se presentó en conciertos en Mazatlán en la histórica Casa Haas, ante un público encantado con el repertorio que incluyó música de compositores españoles, italianos y latinoamericanos. Las expresiones faciales del concertista delataron el gozo al interpretar cada pieza, teniendo casi siempre su oído cerca del corazón y de la guitarra. El público se contagió con la serenidad del guitarrista y una atmósfera donde el romance, la elegancia y pequeños movimientos de arrebato marcaron el ritmo en piezas como Lágrimas de Francisco Tarrera, Estudio Número 1 de Héctor Villaluz y los tres movimientos de la sonata uno del compositor cubano Leo Brower. Rodrigo Gómez interactuó con el público antes de cada pieza. El recital de guitarra llegó a su fin con el artista emocionado por interpretar su obra favorita, El último café juntos de Simoné Lanarelli. Llegaron los aplausos y Rodrigo Gómez se despidió con un agradecimiento a Sergio del Valle y al Instituto de Cultura de Mazatlán por hacer posible su presentación en el puerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!